El linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitar En el día de tiempo naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruines de Dios La hierba apareciendo y a la luz del día nos dio Levantar de la mañana tu vida que le amaneció Levantar de la mañana tu vida que le amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu vida Y darle los buenos días a costar y cargar Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San de Calor Para venirte a cantar con la música del cielo Con mar, sin besos y flores, este día volviendo a ganar Hoy por ser de 15 años, te venimos a cantar Por favor Ferrari La de anoche desperté Por favor Era para esta ocasión La estaba guardando para hoy Era bonito que ahí mis compañeros me hicieran el favor de sacarla Órale Quiero agradecer infinitamente también aquí a mi compadre Salido Casanova Por favor vengan Este Ricardo por favor Ya que el ambiente que él trae es 100% sonidero El pibe de Pasey no Jersey Si ustedes van a Pasey Quien va a Pasey Eres el rey de Pasey no Jersey ¿O qué? Si es que Gracias camarada Estamos en deuda Órale Y este tema lo quiero enviar especialmente para mi hija Que pues Ya es una Ya no es una niña eh Pasas hoy en la adolescencia una mujer ya Y de todo corazón mi hija te deseo que te vaya De maravilla Órale ¿Cómo dice Ferrari? Ahí le va ¡Dice! ¡Dice! Anoche desperté Y a tu cuarto me acerqué Pues te quería ver Niña por última vez La muñeca que dormía junto a ti Ya no la miré Tampoco tu carita infantil Me siento triste Me siento triste Voy a perder Aquella niña que me abrió Pero contento Estoy también Porque mi nena Toma acerco a ti Te quiero mucho a ti Felicidades hoy tus pinzas A noche desperté, y a tu cuarto me acerqué, pues te quería ver, niña, todo la última vez. La muñeca que, dormía junto a ti, ya no la miré, la tocó tu carita y tranquila. La muñeca que, dormía junto a ti, ya no la miré, la tocó tu carita y tranquila. La muñeca que, dormía junto a ti, ya no la miré, la tocó tu carita y tranquila. Ay, niña, esta niña va a ser mujer. Bien, bien, bien. Ya no es cierto, a mi hija no le gusta el Facebook, güey. Hola.